¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo para YouTube. En este caso vamos a enseñar un juego que se llama Greg Memories of Azur. Estoy jugándolo también en directo en la plataforma Twitch y aprovechando y haciendo un pequeño vídeo del juego. Acabamos de empezar el juego, así que estoy prácticamente al principio en un juego que está dibujado a mano. De una empresa creo que mexicana y la verdad que de momento el juego parece que puede estar muy bien. El juego sale el día 17, estamos jugándolo anticipadamente y bueno, pues veremos a ver lo que nos encontramos. Estamos a juntar a la pantalona... Genial, todos los días me como una choco con menta, a tu salud. A ver, chocolate con menta... Bueno, chicos, vamos a hacer un debate, ¿vale? Mientras estamos con el juego. O sea, ¿chocolate con menta sí? ¿Chocolate con menta no? Yo creo que es un delito meterle chocolate a la menta. No, perdón. Meterle menta al chocolate. O sea, es un delito, es estropear el chocolate. O sea, literalmente. Es estropear el chocolate. No te con menta para siempre, sí, hombre. En serio, es estropear el chocolate. ¡Corre, niño! No es, es que es bonito. O sea, polo de menta. No. No hay debate. A ver, en serio, ¿os gusta? A ver, Ever, ¿a ti te gusta el chocolate con menta? Arantxa, ¿a ti te gusta? Sé que de caponata y portaminas no tienen gusto y que les gusta. No me gusta. La menta sabe bien con todo. Sí, claro. Tú eres que la ti... ¿Qué pasa? Que te tomas el... Hasta te tomas el... ¿Cómo se llama? ¡Oh! Eh... Colgate de este. Para limpiarse los dientes. Te tomas... De sabor menta. Y te metes el churrito, ¿no? Porque... O sea, te lo comes directamente. No me... No, prefiero chocolate normal. Chocolate con leche. Chocolate con leche también. O chocolate con normal. Chocolate puro. A Cristina le encanta. A mí no tanto. Mira qué bonito. No puedo atacar. ¿Qué es este lugar? Ah, aquí se puede cambiar ya de personaje. Todavía no. Tendré que... Ah, mira. Te dice dónde está la pava. O sea... Porque todos los compañeros eran con pasta de dientes. No tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Ya lo sé. O sea... Ya lo sé. Pero... Pero... Que no. Que el chocolate... Que la menta no se puede meter al chocolate. Que es asqueroso. Es como la piña y... A ver, espérate. Ah, tiene bastantes movimientos. Es como la piña y la pizza. O sea... No. Hay cosas que no combinan. Hay cosas que no. No tienen boca. Pero en el chocolate no quieres matar el sabor. ¿Vais a reaccionar el Pokémon presente? Sí, de Kumaku. Estaremos aquí en directo. ¿Vale? En directo aquí. Haciendo la reacción. Prefiero comer mi chocolate. Antes de que el chocolate comenta. Ah. Con esto cambio. Mira. Hostia. Hostia. Que la niña... La niña dispara. Toma. Que es mágica. Aquí. Inventario. Hostia. Una niña es mágica. Y vuela. El juego. Tiene muy buena pinta, chicos. O sea... O sea... No... Eh... A ver. R. Va así. Vamos a... Me pillan demasiados botones para mi mente. No tengo yo la mente ahora para... A ver. R. Va ahí. A ver. Que me tengo demasiados. Sí. Tiene demo. ¿Demo de monstruo está el juego? ¿Tiene demo? Sí. O sea... Y una estética muy, muy buena. Me parece genial el juego. Luego vamos a probar uno que se llama... Onno. O Omo. O algo. O sea... Vale. Este... Este me lo apunto cuando me acabe el roguero es... Luego... Lo típico, ya sabéis que a mí me gusta enseñar los jueguecicos. Y... Para que me podáis ver y demás. Y... Y descubrir joyas. A veces descubrimos mierdecillas también. ¿Eh? No... Vale. Entonces ahora el niño ya puede... ¡Oh! Ya están juntitos. ZL. ¿Cuál es el ZL aquí? ¡Ah! Para hacer que caminen los dos. ¡Qué grande! ¿Y cómo hago que ella dispare? Bueno, entonces claro. Si yo creo que ella dispare, lo que tengo que hacer es... Esto. Eh... ¿Que juegas con los dos? ¡Sí! Y van controlándose. O sea... ¡Qué grande! Supongo que... Supongo que luego vendrán aquí los típicos puzzles que manejas a los dos personajes. Etc, etc. Mira, por ejemplo, claro. Aquí te va a pedir esto. Y tendrás que... Al ir... Vale, entonces claro. Haces esto. Adala creo que es por aquí. Adala se llama. Entonces... Subes por aquí. ¿Ella no suba escaleras? Ah, vale. Entonces... Ella no sube escaleras. A ver, espérate. Sí, tiene que subir con la... Vale. Bien hecho. Se me gusta el nombre de Adala. ¡Protege! ¡Protege al niño! Ah, mira. El niño se protege a ella sola. Tacopuides. Había leído. Ya me olvidé. Estoy yendo yendo como... Estoy con la comida. Me alegro, Tacopupitas. Que comas mucho porque eres muy pequeñita. Tienes que crecer un poco. Vale. Y chicos, mira. Como hoy estoy en plan llorón. Vale. Y por nada lloro. Y a mí lo que me motiva es que... Que meterme con vosotros. También podéis meterme con vosotros. Meterme conmigo, ¿no? Vale. Me voy a meter con vosotros. Vale. Que es broma. Que no me motiva meterme con vosotros. O sea... Puede que sí. Ay. Mucho creo que hacía jaja. Yo de hecho por eso creo que también estoy haciendo el directo a estas horas. No, bueno. Verdad es porque necesitaba estar con alguien. Me estaba empezando a rayar mucho. Voy a ponerme en aire. Estaba solo en casa y me estaba empezando a rayar mucho. De hecho, me estaban sintiendo que me estaba entrando ansiedad. Entonces por eso he venido a hacer directo. Ya había decidido que no estaba para hacer los sorteos de mañana. Vale. Ah, no. Hay que ponerlo para el otro lado. Vale. A ver, niño. ¿Me pongo a escribir mucho texto o algo? Tú lo que quieras. Lo que quieras. Panda Fluffy. Tú lo tuyo. Al igual que con el tiempo tú lo quieres escribir. Mucho por... He leído que... Había leído mal lo de comida y me estaba preguntando a Taku le gustan los toros. Le estaba... A Taku le gustan los toros. Por la Biblia Panda Fluffy. De Kamaku. ¿De Kamaku quién es? O sea... ¿Has tenido siempre ese nick? Si te gusta escribir, hago narraciones. De vez en cuando me meto a servir de rol escrito. Muy guapo. No sé para qué sirve. Mierda. Z... A ver. ZR. O sea, que cojo así y hago que venga, ¿no? ZRB. Y viene. Anda, que bien. Bueno, eso es. Sí, he tenido siempre este nombre. Me suena, pero no sé de qué. Mmm... La niña está... La niña está... Uh, está tocaíta, ¿eh? A ver, espérate. Le cuido a dos puntos de vida. Le cuido a dos puntos de vida. Hola, Guti-Hool. Qué bonito el juego. Sí, es bonito y parece que está guapo. O sea, realmente bonito y parece que está muy guapo. Ven, niño. No te quedas ahí. Pues eso, chicos, contadme cositas que habéis hecho el domingo. ¿Qué hicisteis anoche? O sea, contadme cosas. O sea, para mantenerme... Ten cuidado. Hay unos lags. Para mantenerme... Detenido. Están todos comiendo. Empezaste a ser una hora complicada. Sí, es que... A ver, si te digo la verdad, no iba a ponerme. No voy a ponerme porque no tenía... Pero empecé... A empezar a comerme la cabeza. Y digo... Me voy a poner. Me voy a poner... Porque... Necesito estar entretenido y hablar con gente. Estar encerrado es lo que he hecho... Bueno, sí, pero tú... Tú no puedes salir a ningún lado. Eres un niño pestoso. O sea... Tú no puedes salir a... Tampoco es que sales mucho, ¿no? O sea... ¿Antes salías mucho o qué? Bueno, sí. Tuve que salir mucho para cogerlo en el trabajo. Ahí el este... ¿Qué tal? Hola, Angélico, guapo. Bueno, como hoy estoy... No voy a explicarlo otra vez, Angélico, porque estoy así. Ya lo expliqué al principio del directo. Pero... Estoy irregular. ¿Vale? No por mí, sino por un amigo. Ayer estuve por la noche indagando un poco por Discord, leyendo conversaciones, jugando al Honkai y escuchando música. O sea... Indagando por el Discord. Ah... ¿Esta qué es? ¿La madre? Ah... ¿Estás despierto? Sí. Gracias a los vientos que estás bien. Los exploradores te dan cuenta... Ah, no. ¿Qué hacías tú solo en el bosque? Ah, qué ha pasado. Estoy buscando a mi hermana. Se llama Dara. Ya veo. Es muy pequeño. Hay muchos fríos ahí. Voy a ver. La patrón más leve de las abiertas. ¡Buenas tardes! ¡Hola, Valkyria! Lo explica... No lo expliquéis otra vez. Sí. Ayer esta gente se fue a las once de... Ayer esta gente se fue a las once de la noche. ¡Hala! Los tuyos, Caporata. Y tú diciendo... ¿Qué pasa? ¡Que no tenéis casa! Tú aseguro que con lo amable que eres... Con lo amable que eres, Caporata... Les estabas diciendo ya... ¡Iros para tu vuestra casa ya! ¡Que no tenéis casa! ¿Qué? No jugar a consola a consola demasiado cansada para dormir. Malditas visitas. Sí. ¿De qué va el juego? ¡Oriol! Pues el juego va de... Básicamente... Eres un niñito. Y su hermana. Que están perdidos. Y... Tienes que pasar aventuras. O sea... Básicamente es eso. Lo he visto. Así deben contar la... Si quieres ir a buscarlo, primero debes recuperarte pequeño. Dime que cómo te llamas. ¿Y dónde vienes? Soy Greek. Y vengo de Drenle. Eso es impresionante. Drenle está muy lejos de aquí. Yo soy Rian. Estoy a cargo de los alimentos del que echa el Capomento. Pero mírate. Estás muy débil. Te he traído esta sopa. Tomo. Te doy. Fuerte, asiento, mejor. ¡Sopa de setas! Un plato de sopa caliente. Huele a 10 y 7. Recuerda casa. Recuerda este punto de vida. Ahora estás mucho mejor, ¿verdad? Lo he preparado yo misma. Mira, esto es el... Les dije que como yo tengo las llaves de su casa, cuando ellos vengan aquí, yo me voy para allá. Buena idea, Caponata. Es un juego de aventuras. Buena idea. Gente, ¿tenéis expectativas sobre el próximo Pokémon present? Pues yo las únicas expectativas que tengo es que nos cuenten ya con todo detalle Leyendas de Arceus. Es lo único... O sea, el remake me gusta, lo quiero comprar y tal, lo quiero tener, pero... Quiero saber sobre las leyendas de Arceus. Esas son mis expectativas. Mi hermana... Tampoco las tengo muy altas, ¿vale? Porque soy consciente que el juego todavía queda mucho y no va a contarte todo ya. ¿Vale? De buscarla. Entiendo que quieres... También espero que cuenten algo más. Yo que sé, seguramente al igual hablan del nuevo contenido de Pokémon Night. Que es un juego que estoy enganchado. Estoy ahora mismo... Estoy de camino a Ultra. Ya. Bueno, ayer subí más rango todavía. O sea, que está bien. Pero debes prepararte bien si quieres salir de acampamento. Yo... Lo importante es que digan más cosas de Leyendas. Lo te he dado un poco... Igual, no, hombre. No da igual. Yo lo quiero. Lo que quiero es que te tire Pikachu 2. No esos dos. Pues mira... Te tire Pikachu que si sale... Si lo anuncia... Bien. Bien. Pero que tampoco creas tú yo que... Todo el juego que denuncie mejor. Yo espero que digan algo de ReLegends. Es el juego estrella. Lo de los remakes. Como que me... Yo me siento mejor. Gracias por ayudarme. Me ha llegado de que te hayas recuperado. Joder, pero que están contando ya. Tengo que olvidar a mis adores. Necesitas recuperarme desde antes. Pero si venía aquí a descansar. Mantendremos tu... Esa cama disponible por si las necesitas. Y no olvides hablar con toros. Mira con toros. Estaré fuera... No querías antes hablar de no sé qué de un toros con Caponata. Mira Caponata. Aquí está. O sea, con Taku. O sea, aquí están los toros. Aquí están los toros. Ahí. ¡Hala! Tiene otra visión... O esto siempre... Ah, vale. Digo yo. Camelento paso de cuervo. Un poco más y casi ya casi está lista. Uh, me recuerda mucho a... A los Wonder Boy. Arceus lanzando unos rayitos como mucho. Ja, ja, está teniendo... Está teniendo... Está teniendo el detenido de Pigacho. Pero no, ni fue ni fan. Me recuerda... Ah, no. Tenemos que terminar el cuestión de ser dirigido. ¿Qué dirigir estábriendo? ¿Estás hablando? ¿No te lo dice? ¿De toros? Voy a hablar con él. Bueno. Me recuerda el hecho de que sea un pueblo. ¿Vale? Al Wonder Boy. ¡Dekamaku! Le ha regalado una gasurkidión Capolata. ¡Felicidades! ¡Dekamaku! ¡Dale las gracias a Capolata! ¡Capolata! ¡Te ganas un dedito! Sé que nos motivamos dando unos deditos. Se lo sé. O sea... Las leyendas de Pokémon seguramente irán un poquito. Y se tendrán más en el Remake. Ya que quedan menos de 100 días. Mmm... Ya, pero ¿qué quiero encontrarte en el Remake? ¿Dónde está el toro? ¡Hola, Rimeon! ¡Bien! ¡Estás recuperado! ¡Me voy a llevar de mejor! ¡Gracias! ¿Habéis jugado alguna vez a los Wonder Boy? De hecho, yo he jugado aquí en el canal. ¡Muchas gracias, Capo! ¡Grande! Lo siento. Eso es todo lo que tenía. Estoy preparado para todos. Esta receta sí. Ingredientes es fácil. Yo pregunto nada más. Vale. Ya tengo una receta. ¡Mira los pollos cómo corren! Se pueden matar. ¿Esto qué es? Vale, semillas. Se puede combinar con otros ingredientes. Mira, vas haciendo tu... ¡Ah, el juego está muy completo! Vas haciendo ingredientes y chopas y demás. ¿Tú eres toro? No, este está acá. No estás pensando en salir del campamento, ¿verdad? Este es el único lugar seguro que hemos encontrado. Todo lo demás está bien pedido por lo que seáis hablado. ¿Y cómo piensas ir por ahí con tantos amigos? Yo creo que tienes una espada. No creo que haya muchas ahí fuera. Así que tienes que necesitar algo más que esa espada para defenderte. ¿Y cómo piensas? Voy a hablar. Pues caminando. Habla con toros. Voy a darte una mapa para que no te pierdas. Vale. Vamos a buscar a toros. Anda. Si es que estoy buscando a toros y no lo encuentro. ¿Qué es lo que me son calcados a los que me van a decir de ellos? Pues... Hola. O sea... Presentación. Vamos a hablar del remake. Sale tal día. Esto son... Si lo compras y lo reservas, te regalamos esto. Ya está. O sea... No tienen por qué contarnos más. No nos interesan más. O sea... Ja, ja. Me ha molado. Eh... Es que ya no tienen por qué contarnos más del remake. Si es un remake... Calcao. Claro, lo que ha dicho Edu. Va a ser creado. Es que es eso. O sea... No hay más. Goa todo. Este no es... Eh... ¿Qué guardáis en el sótano? Eh... Es una muy buena pregunta. Lo he intentado todo por ver que hay detrás de esa puerta. Pero no lo he conseguido. Que lo tuyo podemos encontrar. Cuando nadie te dé cuenta. Sería efectivo. Vale. Bueno, pronto. Bueno, bueno. Están mis reacciones mías. A ver. ¿Dónde está toro? ¿Guardar partida? Sí. Este debe ser toro. Sí, toros. Eh... O sea que lo que han dicho los remake. Van a ser muy fieles a la historia. Y yo de esos juegos no tengo ninguna esperanza. A ver. Yo no he jugado a los originales. Por lo tanto, para mí... Está bien que saquen el remake. Yo me los voy a pillar. Ya la descargué. Nuestros exploradores no han regresado. Y se ha visto seguir escribiendo. Si los exploradores no hay nadie que pueda conseguir esos materiales. Y sin dirigible no pueden salir de aquí. ¿Entiendes lo que significa eso? Tenemos que hacer algo. Te traeré el mapa que necesitas para poder encontrar a tu hermana. Y tú traerás los materiales para terminar el dirigible. Vale. Ya, pero al no llevar ellos especificamente los remakes... Es muy poco. Es muy poco probable. Es que, claro... Eh... Los remakes no los está haciendo Game Freak. Está haciendo una empresa que está colaborando con Game Freak. Y tal. Entonces, ¿hasta qué punto Game Freak ha dado permiso a...? Claro, dices. Si fuera Game Freak, al igual dirías... Oye, pues... Vamos a cambiar cosas. Vamos a cambiar cosas. Pero se lo ha dado a una empresa para que lo haga. Entonces a esa empresa, al igual que Game Freak le ha dicho... No podéis cambiar nada. Y por eso es un 1-1. ¿Qué te crees? Porque Zeus salió dos meses después. Blanco en un bote de leche. ¿Qué va a encantar si no? Es increíble. Hasta ahora, este comento ha sido... Claro, es que... No puede coger a Game Freak y decirle... Pues tú te vamos a hacer... Tú lo haces... Tú, empresa, haces el remake. Pero tienes libertad para hacer todos los cambios que quieras. Pues no, Game Freak no querrá eso. Por eso es un 1-1. Yo le puedo contar con él. Puedes contar con él. Puedes contar con él. Nueva misión. Un plan de escape. También te ayuda a no perderte. Si estás ahí o lo necesitas descansar... Puedes descansar el campo al meta. Ten cuidado porque el camino... Y espero que encuentres el mapa. Mapa. ¿Y cómo se saca el mapa? Misiones. A ver, tenemos aquí... Lo he compartido. Encontrar a mi hermana Dara. Encontrar los clientes para cocinar un plan de escape. Encontrar los materiales necesito de toros. Vale, viajar a la cascada. Tenemos que ir ahora mismo. La música muy bonita. No, porque no sería remake. Ya han dicho Pokémon que no te clabran. Ya han dicho Pokémon de que hablará. Habrá de los remakes. Arceus y demás. Sí, ha dicho eso. Va a ser de Arceus, del remake y que va a haber más cositas. Yo creo, yo creo que hablarán algo de Pokémon Unite también porque van a... Seguramente anuncien nuevos muñequitos para jugar. Ya está. Fue la niña y le dijo a su primo, dame el juego de mi tía. ¿Qué caporada? Recuerda el Luigi Mansion 2, 3DSP que me está hace años. ¡Hala! Dijo a su primo, dame el juego de mi tía. Ya, pues a jugar, ¿no? Ya no te acordarás de él. No creo, no tiene nada que mostrar el sonor de los remakes. Creo que serán algo de Knight, algo de Snap, luego de uno de los remakes y otro de los remakes. Mira, guayas. A ver, la verdad es que yo, la verdad, a mí eso no me quita el sueño. Me quita el sueño otras cosas. O sea, cuando llegue el día 18, me pondré en directo y veré lo que me quieran enseñar y ya está. No tengo, no... No hay mucho más. Volveré a empezar supongo. Quiero ayudar el capamento a aprender y a luchar contra los gás. Bueno, ya he visto que se han mirado antes. Estás muy convencido de lo que dices. Si esos son tus motivos, te daré una buena oportunidad. Pero tienes que demostrar lo que puedes hacer. Deberías volver al capamento si tienes problemas. No tenemos problemas silencios para el cañado de los gás. Si estás solo en el bosque, como dicen, ya te habrás inventado. Si, derrota a algunos. Bien, vence a algunos más y así los players te detendrán un respiro cuando vuelvas a casa. Esas criaturas son lentas, pero pueden ser plantas y te despedidas un malo. No podías acudir ese reto. Sí, venceré a esos 6 seres de plaga. Vale, un talento de desplaga. Tu actitud es buena, pero no te confíes. Cumple tu objetivo y vuelve cuando termines. Enseñaré a usar esas espadas y muestras que pueden ser. Vale, hablan mucho. Vale. Bosque. Yo quiero hablar con Pavo. Con este. En el bosque de Cilda. Que si lo pusiesen yo, encantado. Bueno, en posibilidad de lo de las megas. Yo he estado leyendo cosas con internet. La gente quiere cambios en los remakes, como por ejemplo la vuelta de las megas. O la llegada de nueva... Mira, Valkyria. Lo digo así. La gente quiere muchas cosas. O sea, tú seguramente en tu vida quieres también muchas cosas. Pero en esta vida no se puede conseguir todo. O sea, en esta vida no se puede conseguir todo. Conformaos con lo que tenéis. Intentar luchar para algunas cosas. Para conseguirlas. Pero no podéis tener todo a cost... O sea... No se puede. Es imposible. Si tienes salud, no tienes dinero. Si tienes dinero, no tienes salud. Pero si tienes dinero, puedes pagarte una buena salud. Si tienes dinero, puedes comprarte esto. Pero claro, si te lo compras por una cosa, no te lo puedes comprar para otra. No sea que tengas mucho dinero. O sea... En esta vida, todo el mundo quiere muchas cosas. O sea... Quieren muchas cosas en esta vida. Quieren que el remake tal. Pero al fin y al cabo es un remake 1-1. Si es 1-1, no va a haber cosas que no tenga el juego original. Ojalá, ojalá pongan por lo menos todo lo que tenga el juego original. Me pide si lo que llega a conseguir... A todo lo que has dicho, si has sido rico. No, no, no. No, porque... Porque al final. Al final. Puedes tener todo... Puedes ser muy rico, muy rico, muy rico. Muy rico. Pero tú acabarás donde todos los demás. O sea... Criando malvas. O sea que tampoco. O sea... Al igual eres muy rico, no tienes amor. Al igual eres muy rico. Por muy rico que seas. Y digas... Oye, yo quiero que vengan los megas. O sea... Y que pongan esto en el remake. Por muy rico que seas. Por muy rico que seas. Los de Nintendo, los de Game Freak y los de los Pokémons. No os van a hacer caso. A no ser que pagues una millonada. Y aún así puede que pasen de ti. Muerte no te puedes librar. De la muerte no te puedes librar. De que Game Freak te haga caso. Y ponga todo lo que tú quieres en el este. Tampoco. Tampoco. Por mucho dinero que tú tengas. Pues te haces productor de los juegos. Seguro que Game Freak y Nintendo se han ponido de tu fortuna. Pues tienes que tener mucha fortuna. Y aún así, espérate. Ay no. Es que... Añadir eso al remake ya no sería un remake. No te puedo... Es que yo quiero. Pues paga un juego nuevo. Ah, no tengo la... Ahora no tengo la... La esta. Tienes que ser de Disney para eso. Pues nada, rapacios. Me tengo que ir a comer. Sorry, luego vuelvo. Venga, hasta luego Caponata. Digo Caponata Angélico. El Angélico Caponata. El juego este por 20 euros me parece muy bueno. Pagar 40 euros por adición física. Sabiendo que en otras plataformas está a 30. No tanto. Hostia, me recuerda... A... A... Cuando salían los orcos en... En el sello de los anillos. Gracias. Chao, Arantxa. Adiós. Que aprovechen, Caponata. Soy Capangélico. Soy Capangélico. Capangélico. Vamos a llamarte Capangélico. Eh... Eh... Uh... Gracias, Arantxa. Chao. Gracias. Estás asustado con Capo. Sí, 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 sí. O sea... O sea... Duermo. Me pongo a dormir. O sea... Y lo único... Empiezo... Empiezo... El culo de Madrid. O sea... Foca Morsa. O sea... ¡Ah, Capolata! No me sigas. O sea... Empiezo así. Si quieres que me vaya de los prengados, pero disme de la calle. Te espero abajo. No, hace mucho calor para salir a la calle. A mí me ha recordado cuando llegué al Hotel del Esplandor. Ah, pues es eso. De todas formas, sigo pensando que nos debemos jugar a un libro. O sea... Como si hubiese la hostia, me hubiese quedado en calzones. En calzones. ¿Por qué? Si un libro... ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver que un libro sea la hostia? Con que yo me quite el pantalón y me quede en calzones. O sea... Puedo decir que el libro está bien o mal. Pero y no quitarme los pantalones. ¿Eh, Taku? O sea... Tú no digas estas cosas. Es que yo soy muy literal. Tú te veo como quieras. Ah, mira. Me gusta la música, por Dios. ¿Se escucha bien la música o está muy alta? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que se escucha bien. Uy, voy a morirme. A ver, espérate. ¿Qué tenemos aquí? Sí, se recupera, se recupera. Vale. Ahora, ¿estás bien? ¿Está bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Gracias, chicos. Vale. La misión ya está. Uy, hay una cosa ahí que... Mierda. Mierda. A ver, ¿eh? Yo quiero coger eso. Yo quiero coger eso. Vale. No, si el juego... Tiene los detalles muy cuidados, ¿eh? Juegos tiene los detalles muy cuidados. O sea... Hay veces que salen auténticas joyas. Que son pequeños... Luego dicen que los juegos no es arte, ¿sabes? Que es pequeño arte. O sea... Son auténticas joyas de arte. No he comido. Y no voy a comer hasta que venga Cristina, luego. Uy, no he traído pan. Porque estoy aquí... Vaya. Ni pan, ni nada. Los viejos son la concentración del arte. Ellos se duelen en los diferentes estilos. Sí, pero muchos dicen... No, no son arte. Claro que lo es. Semilla, semilla, semilla. No, no se está llena. A ver... Tenemos... Esta misión está... Tengo que hablar con Zack. Viaja... Recolecta cuatro cuerdas. El sabor de la casa. Recolecta tres... Vale. Me falta de poquito. Míralades. Que obra maestra. Sí, es un... Juego del Año. No. Luego... Luego juegos... Que... Juegos de ese estilo... Están injustamente tratados. Por ejemplo... El Ales es una pasada. Todos estamos de acuerdo. Pero el God... El Curse of the Dead Gods... Que es muy de ese estilo. Y... Y no... A no ser que... A no ser que se copiaran. Que se terminen trabajando de uno al otro. Salieron prácticamente a la par. Eh... Ha sido tratado injustamente. O sea... Porque no... No... No es que se hayan copiado. Simplemente que salieron... Eran de... Mismos productores y demás. Y... Ha sido tratado injustamente. Es muy bueno. Bueno... Me tengo que ir a comer. Ya volveré. Venga de Kamaku. Que aproveche... Mmm... Está roto. Vale... Está roto. Uy... Qué susto. Es que... Qué buena es la música, por dios. Este juego voy a jugarlo... En portátil. Tiene que ser una pasada. Mmm... ¡Gracias! Tiene que ser una pasada, chicos. A ver... Siempre me agarra este palo. Siempre me agarra este palo. Siempre me agarra este palo. Y... Esa... Esa planta... No sé cómo se cogerá. Hacía guardada. ¡Gracias! Esa planta... No sé cómo se cogerá, la verdad. Al igual, más adelante. No sé cómo se... Se ha muerto. Que se quedó ahí... Te cao. ¡Gracias! Esta evasura se llena... A ver, olla de cocina Semillas, se puede combinar con otros ingredientes A ver que creamos aquí Magdalena de Gier Una deliciosa y dulce, Magdalena recomienda dos puntos de vida ¡Oh! Dentro de tres semillas y creo una más ¡Hola, cadena! Creo, dentro de dos semillas Tres semillas y creo una Magdalena ¡Hola, guapo! Por todas las dice Regio de Zargos ¿Qué cuenta, chiquitín? No, chiquitín es una forma de hablar De chiquitín no, eres bien grandote O sea... Ando cuidando de una perrita Pero la perrita es tuya, ¿no? No había visto a Tocos venir aquí ¡Hola! Chico, como tú no debías morir por aquí ¿Qué haces aquí? ¿Te has perdido? Pues no Tal vez quiera Es de mi hermano Pero como está con los efectos de la segunda vacuna Estamos perdientes de ella Bueno, hay que sacarla Pues ahora cuando lo saquéis No la sacáis con toda la solana Buscar si... Bueno, es que digo Buscar en las horas que no haga tanto calor Pero es que... Bueno, aquí por lo menos hace calor Pero hace menos que ayer De momento Entonces, ¿has visto a mi hermana? ¿Cómo es con ella? La voy a abrir desde la cruz Está, está muy bien Ahí no creo que lo he hecho Ya he aprendido agua La voy a abrir Pues mira más un lugar que tú Y yo junto Voy a ver Tu mente ¿Veis más de ahí? No No, no te lo he hecho 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 Solo de mejor calidad A ver Veamos que tienes en venta Tengo objetos para vender Veamos que tienes en venta A ver A ver, tenemos Lente de telescopio Una lente circular Se puede utilizar en un telescopio Vale, habrá que crearlo Una fue con raras Comprudidades creativas Pero la potencia Hola, la venta Paso O sea, es de mi hermano Hola chicos Ayer aquí hizo 42 Hoy 36 Bueno, a ver Ayer una burrada Y 36 Tampoco es que sea Poco precisamente Mierda Ah no Que las setas Las tengo que llevar Para una misión Vale, genial 42 Que burrada ¿Eso qué es? Bolsa llena Está toda bosco Una detalle Está toda de un bosco Parece ser valiosa Vale Ayer no tuve ganas Ni de estar con el portátil Ayer Ayer por la tarde Bueno, porque pasó eso Pero yo iba a hacer directo Pensaba hacer este directo Precisamente Para poder hacer hoy El sorteo Pero como no estoy Ahora mismo Para hacer el sorteo Mejor mañana Con pequeño maratón Un CT Eh ¿Este es una llave Para abrir este candado? Vale Pues lo hago Hago directo ahora Yo no tengo ganas Ni de levantarme Estás tirando Estás tirando la cama Taku O sea Tú si acabas de ir a comer Te has tirado en el sofá A ver A ver si tiene una llave Pues no ¿Y si vendo algo? A ver Tengo Esto es Bastante Que tiene bastante valor Parece que este Supongo que esto es para vender Digo yo Vamos a ver A ver A ver Hola pizza sabrosana ¿Comer? Si no he comido Estoy haciendo la comida Ah Estás haciendo la comida Todavía no has comido Vale ¿Qué vas a comer? Fuerte de delicia Región bizarosa Sí, pero aquí es donde Perden de vine ¿No? Ah, vale Pipe se ha ido a la playa Hoy Hola Qué ganas de playa Yo es que odio la playa Personalmente No 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 entiendo nada Ni papá mmmm como se comió brumoso, cae madrioso, muchas caras no se despierto, esto que es para hacerme tres transportes de ubicación, para hacerme, puedo hacer tres transportes, o sea, genial. A ver, vamos a seguir bajando por aquí, creo que se podrían seguir. Prefiero irme al pueblo. Estoy mal de vida, eh. La salida. Hola, un altar de los exploradores. Vale, chicos, antes de meternos en el altar de los exploradores, vamos a hacer un pequeño inciso y vamos a parar aquí el vídeo que estábamos haciendo para nuestros amigos de YouTube. Hasta ahora, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!